La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco llevará a cabo el examen ordinario 2017-1. Los postulantes medirán sus conocimientos para acceder a 562 vacantes, informó el magíster Abel González, responsable de marketing y logística de la Comisión Permanente de Admisión. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tiene diferentes modalidades de ingreso. En esta ocasión, el día 26 de marzo del año 2017, se está convocando al primer examen ordinario 2017 y están invitados, como decía, todos los estudiantes que hayan concluido sus estudios de secundaria, sean de colegios privados, sean de colegios públicos, sean de colegios de la provincia del Cusco, del departamento del Cusco y de cualquier parte del país. De acuerdo a las proyecciones que se han realizado de años anteriores, preveemos que aproximadamente entre 5.500 a 6.000 serán los postulantes, con una cantidad de 562 vacantes que está ofreciendo en esta ocasión la Universidad San Antonio Abad del Cusco para los diferentes grupos, sean estas A, B, C y D. Muy bien, las inscripciones han empezado el día lunes 6 de marzo y concluyen el día 17 de marzo, en orden alfabético. Por otro lado, la fecha de rezagados que se ha programado es del día lunes 20 al día jueves 23 de marzo del 2017. Mayor información en la página de la Universidad San Antonio Abad del Cusco o también en esto que lo tenemos nosotros como el material que se les ha entregado el prospecto. El proceso se viene realizando con toda normalidad. Se está llevando en el edificio del Instituto de Idiomas de la UNSAC en su sótano. Por otro lado, quiero informar, esta parte es muy importante, tomen en cuenta señores postulantes. Lo estamos realizando las matrículas de manera directa. Vuelvo a repetir, de manera directa. Eso quiere decir que tienen que apresionarse únicamente con su DNI y su comprobante de pago. Comprobante de pago, inclusive, que va a ser cobrado en el mismo local que estoy señalando, es decir, en el local del sótano del Centro de Idiomas. La hora de ingreso, reitero, es de seis y media de la mañana a ocho y media de la mañana. Además, quiero reiterar que los jóvenes postulantes no deben traer lápices, borradores ni tarjador. Puesto que la universidad les entregará ese día en el aula donde rendirán su prueba correspondiente. Bueno, ya reiterarles que la universidad está en un proceso de acreditación. Ha empezado muchas facultades con este asunto que tiene que ver con la acreditación. Hay una carrera profesional que ya está acreditada, que es la carrera profesional de farmacia. Por otro lado, la universidad San Antonio de Vaz del Cusco es una universidad de mucho prestigio, que cuenta con un conjunto de laboratorios, pero también con aproxima mucho más al día de 40 carreras profesionales, pero también con una infraestructura adecuada, servicios adecuados de biblioteca, servicios vinculados con comedor universitario, y toda esta gran oportunidad para que los estudiantes de nuestra región del Cusco puedan postular y labrar su futuro.